Teófilo respaldó al árbitro del partido, Cali vs. Quindío, Rafael Dudame y su iPad. ¿Qué hará el Deporteo Cali con el caso Juan Camilo Angulo? Hola, sean bienvenidos a esta Tepor Cali News. ¡Vamos! Teófilo y Jani Quintero protagonizaron una de las escenas más bochorronosas del primer tiempo del partido en Palma Seca, donde Teófilo Gutiérrez da un calzazo al jugador Jani Quintero y con esto no lo ve el árbitro, no se percata el árbitro, pero momentos después le indican por el VAR que vaya a revisar esa jugada porque se ve que es una posibilidad roja. ¿Qué hace el árbitro? Muy informal, el VAR, pero toda la grada y toda la afición está pitando para que no le saque de tarjeta roja al jugador. Mientras que, anteriormente a esa jugada, una tarjeta roja por mil, de Menose creyó un cozo a otro jugador en una jugada que no tiene sentido lo que hizo Menose. Después pasó el Eteofilo y cuando ya se revisó, el árbitro fue revisó, solo se sacó tarjeta amarilla. Algunos quedaron contentos, los de gobierno, desde Portugal y porque no se expulsó a sumar jugador. Y otros, como por ejemplo los comentaristas y algunos hinchas de otros equipos, se disgustaron porque era tarjeta roja. Para mí, yo decía en el directo que hice, el partido decía, no, es tarjeta roja, sí o sí. Teo ya entregó la capitanía, diga, hasta luego. Bien, pero con eso, él le sacó tarjeta amarilla, le perdonó la roja a Teófilo Gutiérrez. Y un dato curioso, ese era el árbitro que expulsó a Teófilo Gutiérrez en el partido de Copa contra la América en el Palma C. Y pues, como no se expulsó a Teófilo Gutiérrez, eso ayudó un poco al Deportio Cali. Y Teófilo fue el que hizo el gol para que el Cali ganara un gol por cero. Y pudiera estar entre los cuatro primeros de la tabla de clasificación. Bueno gente, tú dame el halo de su tabla y de cuando volver a usarla. A Rafael lo han criticado por protestas que hizo mostrando la imagen de su tabla tras un partido elegido, vertiendo y luego no pitando una mano en el partido de vuelta de los semifinales de la Copa de Playton del Deportivo Cali. Con esa mano, si hubiera podido empatar el partido con eso, suena ido a la definición de punto de penaltis. Sobre su tabla, Rafael Dúdame respondió esto. La cargo conmigo todo el tiempo, desde ahí siempre comparto informaciones, invito partidos, viendo siempre esas cosas de cada juego. Es una tabla muy valiosa. Fue lo primero que dijo, luego habló puntualmente en el momento en el que suena notarización de Girardo agregó. La decisión de sacarle la tomé el besoario pasando una amargura del resultado y viendo la acción que no sacarían con penalti tanto Harold como Harold Precios derivado, van a empezar sin tocar la pelota y Cruz. Bueno, Deportivo Cali todavía tiene por delante menos un partido compromiso en el año. Buscará las clasificaciones en los cuadrangulares y pues todos los periodistas estarán muy atentos a cada rueda de prensa que haga Rafael Dúdame sacará otra vez su tabla para ver sus cosas que no se le pitaron en Cali. Ya veremos si esto se da o no se da, si ya Rafael Dúdame, pues ya lo utilizamos en rueda de prensa su tabla o la seguirá utilizando en estos últimos tres partidos que quedan de dos contra todos o si no ya esperaremos hasta los cuadrangulares a ver si lo utiliza o no. Los periodistas están atentos a cada rueda de prensa que haga Rafael Dúdame. Luego de tres semanas de ausencia por una fatiga muscular, el lateral derecho del Deportivo Cali, Juan Camilo Angulo, estaría en buenas condiciones y podría ser tomado en cuenta para el partido de este fin de semana ante Jaguares en Montería por la fecha 19 de la Liga Betplay. Para terminar, gente, Juan Camilo Angulo es un futbolista que llegó al Deportivo Cali y por un interés de la América, fue un fechazo de polémico en su momento. Luego se consolidó en la titular del equipo ya sumando 119 partidos disputados con la Camerita Verde y Blanca en la 96 de Liga, 11 de Copa, 12 de Sudamericana, dos goles anotados ante Jaguares y Cucuta Deportivo. Juan Camilo Angulo completa 25 partidos disputados en el año. Fue titular en 23 de ellos y además cuenta con un gol. Está jugando el último semestre en el que tiene vínculo firmado con el club. Aún no está claro si el jugador renovará o no. También otro jugador que podría regresar a la convocatoria sería el zaguero Jorge Arias, luego de recuperarse de la lesión que lo sacó en el primer semestre. Pues bueno gente, pues ya veremos qué solucionarán a Juan Camilo Angulo porque el año pasado renovó un año más y tiene contratos a diciembre del 2021. Así que pues le queda lo que resta de noviembre y diciembre. Recordemos que Juan Camilo Angulo es jugador, pues que era muy importante para el técnico Rafael Arias, pero cuando llegó Rafael Dudamel fue perdiendo un poco el protagonismo tras sus lesiones, tras sus mal juegos, no estar muy bien, como decir, muy bien a punto para Rafael Dudamel y eso lo ha relegado para el banquín y pues actualmente está lesionado y no ha podido volver. Se dice que volverá contra Jaguare, ya veremos qué sucede y con eso gente, pues llegamos a la final de las noticias, no olvides de como siempre like, comentar y suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales, como siempre yo te veo acá en la parte de abonación de este video, no olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo, como el que estoy subiendo ahora. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós. Este ha sido el informe de Por Cali News, síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.